En Efesios capítulo número 2 estamos aprendiendo sobre relaciones humanas y cómo Cristo nos une. Y ese será el aprendizaje durante toda esta semana. Pero en realidad, ¿cuál era el motivo de discordia entre judíos y gentiles? ¿Cómo hizo Pablo, cómo hizo el cristianismo para unirlos? ¿Y qué aprendemos de toda esta experiencia para integrarla a nuestra vida? Bueno, quédense con nosotros y acompáñenos en el repaso del día de hoy. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Los que solo escuchan el audio se van a perder las lindas imágenes como esta, que durante la semana las estaremos presentando. Estamos transmitiendo desde el Centro de Influencia de los Alpes, aquí en la ciudad de Pereira. Título para hoy, Acercados en Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, también vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, un poquito de contexto para entender la lección de hoy. Los judíos fueron el pueblo llamado por Dios a través de un pacto con Abraham, que se renueva con Isaac, que se renueva con Jacob, que se renova muchas veces. Por eso dice los pactos, pero en realidad es un solo pacto, ¿cierto? Es el pacto eterno. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Así que los judíos eran el pueblo que Dios eligió para que le dieran el evangelio a otras naciones. Bueno, pues el orgullo judío los hizo crear una élite religiosa en donde todos quedaron por fuera y creían que tenían derecho a la ciudadanía celestial solo por ser judíos. Cristo se lo aclaró. Bueno, ellos dijeron, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Cristo les dijo, pues las prostitutas y los publicanos van adelante de ustedes, si ese es el concepto, a menos que me acepten a mí. Ahora, ¿quién era el gentil? La palabra gentil es el común, el inmundo, perro. Eso significaba la palabra gentil. Entonces, los gentiles no tenían ciudadanía celestial. Estaban por fuera de la salvación y los dejaban por fuera de la salvación. Al no tener ciudadanía celestial, según los judíos, pues no tenían un pueblo como eran los judíos y vivían sin un sentido de pertenencia. Súmele a todo eso. Vivían sin las promesas. Las promesas hechas a Abraham. Vivían sin esperanza en el mundo. Bueno, este cuadro caótico lo cambió Cristo. Cuando en Efesios 2.13 dice, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, todos somos iguales. Todos somos del pueblo de Dios si venimos a Cristo. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una misma ciudadanía, tenemos una misma promesa. Muchos se creen excluidos del cielo porque cometen un pecado o porque Dios no me acepta a mí. Esa es una gran mentira satánica que usted no debe creer. En Cristo hay salvación. Tú vienes a Jesús. Él te acepta. Y Cristo nos hace a todos hermanos para que podamos vivir con un solo concepto. La paz de Cristo Jesús. Oremos. Padre bueno, gracias por tus bendiciones. Y ayúdanos, oh Señor, a que estos conceptos de relaciones humanas, que esta semana aprenderemos, a vivirlos y ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el Centro de Influencia de los Alpes, en Pereira, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. El Centro de Influencia de los Alpes, en el Centro de Influencia de los Alpes,